Y esta promesa de amor con la mermelada Siempre he de adorarte tiernamente Eres lo más bello de este amor No podré alejarte de mi mente Creo ya perdida la razón Si tu amor llegó a mi vida Para ser feliz mi vida Si el mundo fue creado para ti Si tu amor llegó a mi vida Para ser feliz mi vida Si el mundo fue creado para ti Por favor, oye José Luis No podré alejarte de mi vida Sin tu amor mi vida está perdida Hoy consuelo es mi desprestura Buscaré tu amor Y en el corazón quedará encendida la ilusión Buscaré tu amor Y en el corazón quedará encendida la ilusión Y esta promesa de amor Para que nunca te olvides Sin tu amor Sin tu amor mi vida está perdida Y en el corazón quedará encendida la ilusión Y en el corazón quedará encendida la ilusión Buscaré tu amor Y en el corazón quedará encendida la ilusión Y en el corazón quedará encendida la ilusión Y en el corazón quedará encendida la ilusión Buscaré tu amor 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 Buscaré tu amor